Witches, rigurosidad periodística y otra llamativa defensa a Clarín. La nata está viviendo el 2012 a pleno. Sigue tan reiterativo como siempre en algunos de sus conceptos, pero les añade un poco más de humor y de frescura veraniega. En perfil escribió un coqueto diccionario para entender lo que él considera patrañas del relato oficial. Dice que para el gobierno los medios hegemónicos son Clarín, la nación y perfil. El nuevo diccionario para entender el relato. El texto imprescindible para comprender el discurso K. Es un conjunto de eufemismos y distorsiones. Por Jorge Lanata. Discurso hegemónico. Clarín, la nación y perfil. Nombra al diario Clarín como si fuera un simple diario y no como un grupo de posición dominante en todo el país. Es curioso, porque él mismo Lanata pensaba eso del grupo Clarín hace solo dos años. Recordemos que ahora trabaja para el grupo. Esto es técnicamente un mapa de medios. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Y vas a ver que si vemos algunos de estos casos, vamos a ver el más popular, porque es el más obvio que es Clarín, te vas a dar cuenta cómo te empiezan a sonar otros medios, que vos decís, ah, cómo, y esto era de tal... Mirá, vamos acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Taze Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TSC 2000, el 30% de Patagónic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, termina ahí, no, porque también tienen diarios y noticias, la agencia de noticias más importante, papel prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. Asociados ahí con quién? Con el diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expo Agro. Tienen también Cimeco, que es la propietaria de dos diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Inprepost, forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs, Grupo Clarín Dominio, son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con The Chint, a través de la mitad de Inprepost, que es una empresa común. ¿Qué tienen que ver los diarios, con la radio, con las agencias? Están también vinculados con The Chint y con Tesur. Y en algún punto, a través de otras empresas, se comunican con Internet. Y entonces ya empiezan a aparecer otros socios. Respecto a los medios que la Nata considera que son del gobierno, o que están cooptados por el mismo, tira cifras al voleo, que además de incomprobables, se contradicen con sus mismas cifras. Esto dijo el sábado en Perfil. Este gobierno que, a excepción, claro, de la dictadura, ha manipulado como nadie los medios de comunicación. Hoy el 70% de los medios son oficiales, de amigos alineados, o están bajo la presión de la publicidad del Estado. Esto dijo el jueves en La Nación. Hoy el 80% de los medios está manejado por el gobierno. Hoy el 70% de los medios son oficiales, de amigos alineados, o están bajo la presión de la publicidad del Estado. Para finalizar, Jorge volvió a invertir contra la ley de medios, con un ejemplo que da siempre. El de los wichis. La Nación. La Nata. ¿A dónde voy a ir si no es al Grupo Clarín? ¿Qué opinás de la ley de medios? Pienso que los decretos no generan audiencia. Esto de vamos a desmonopolizar los medios creando nuevos medios, no significa que esos medios vayan a tener público. Una cosa no trae a la otra. Esta boludez de, hagamos la radio de los wichis, ¿quién carajo va a escuchar la radio de los wichis? Y lo que es peor, ¿quién va a poner avisos en la radio de los wichis? ¿Cómo le van a pagar el sueldo a los operadores? Esto es vida real, es un negocio como cualquier industria. Escuchemos algunos testimonios de integrantes de la comunidad wichis, sobre la importancia de la comunicación. Quizás no tienen la misma lógica de marcado que Jorge, pero sus dichos son interesantes. A través de las radios se enteran las cosas. Si tenemos problemas en salud, si queremos hacer prevención, promoción, la radio sirve para transmitir sobre las cosas en salud. Empezamos el año pasado, en noviembre, el 11 de noviembre. Está todo en idioma wichis. Está en idioma wichis. Cualquier problema me pasa por radio y es gratis. La voz de nosotros nadie escuchaba. Y es una necesidad para las comunidades, ¿no? Acá como que nosotros recién estamos despertando. Mía, para nosotros es algo muy grande, ¿ví? Tenemos un sueño de llegar más allá. ¡Gracias! Gracias.